Es momento de tomar decisiones, por eso está bueno estar bien informado. Junto a vos queremos repasar este año de grandes cambios. Nosotros pensamos en la facultad considerando a los estudiantes como personas. Sabemos que son hijos, hermanos y trabajadores. Por eso este año lanzamos el programa Vacaciones en el Campo, un espacio en donde cada alumno está en contacto directo con la realidad. Para los estudiantes de primer año consolidamos el programa Hermano Mayor, un lugar donde cada ingresante es acompañado por un estudiante avanzado. Porque debemos actuar con sentido de responsabilidad ante la sociedad, creamos el programa Huerta Solidaria, realizando diferentes donaciones a distintos comedores comunitarios. Además, realizamos las diferentes actividades solidarias, dentro de las cuales se destacan las donaciones de las cajas entomológicas a la cátedra de zoología, la donación de materiales para el cursado de morfología, la donación de casilleros para la biblioteca, donación de ovarios para el cursado de botánica sistemática y sirvicultura, donación de 12 equipos completos de mates para que puedas disfrutar con tus amigos. En un mundo digital y virtual impulsamos la página web UNINEA para que puedas utilizar el material didáctico de los diferentes materiales, un lugar en donde podés descargar toda la información que precisás de todas las materias. Pero eso no es todo, porque realizamos más de 150.000 impresiones en el CEIA, entregamos más de 5.000 plan de estudios y más de 1.000 tablas periódicas, todas a color. Para generar un espacio de aprendizaje, organizamos más de 30 actividades académicas, que incluyen charlas, jornadas y viajes. Para estar bien, es importante que realices actividad física, por eso creamos el Agrofilmes, en donde participan más de 60 estudiantes. Trabajamos durante todo el año en las agropeñas, donando más de 42.000 pesos a todos los chicos de quinto año para su viaje de estudios. Pero eso no es todo, porque seguimos trabajando en diferentes proyectos, que incluyen la participación de todos los estudiantes. Sentimos en la piel lo que implica ser estudiante, por eso trabajamos todos los días para buscar la excelencia académica. De nada vale todo lo que ya hicimos, sin el compromiso de mejorar día a día nuestra facultad, porque el futuro se trabaja ahora, porque el futuro, porque el futuro nos une. ¡Gracias!